Y que pasa esta manera, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del nuevo carrera A la carrera de Madrid ¿Qué tal estamos? Vamos a seguir un día más con esta serie Estamos en el mes de noviembre, ¿vale? Estamos yendo más o menos a un mes por cada vídeo No está mal, ¿no? Yo creo que es un buen promedio Noviembre toca hoy Después de un mes de octubre, muy interesante, ¿verdad? Un mes de octubre Con un empate frente al Pauk Otro frente al Benfica Otro frente al Cádiz Y una derrota contra el Levante Un puesto de descenso al Levante A ver si este mes va mejor, ¿no? Creo que es difícil que vaya peor Tenemos a Chiron Atleti, Club Osasuna y Valladolid en Liga Y además nos enfrentaremos al Benfica en la cuarta jornada del grupo de Champions Hay que ganar al Benfica Que el grupo... A ver, que el grupo sigue estando, por suerte, bastante asequible Estoy último, estoy último después de acabar la primera vuelta Pero no he perdido ningún partido, tampoco he ganado ninguno Tres empatados Y el resto de equipos suman cuatro puntos Así que con tres victorias en las tres últimas jornadas Seremos primeros, pero hay que ganarlos Hay que ganarlos y el juego Está poniendo buenas complicaciones, ¿vale? Al margen de la Champions, como habéis visto Girona, Osasuna, Atleti, Club y Valladolid Si no me equivoco, solo otro rival que tendremos en la Liga Española De estos equipos, sé que el Atleti Club puede estar en Europa Y es el único Vale, es el único El único es el Atleti Club, ¿vale? De todos estos equipos a los que nos vamos a enfrentar en Liga Lo primero, el calendario Tenemos al Girona ocho días hasta el siguiente partido Así que aquí tendrá que descansar algún jugador probablemente Pero para el siguiente estarán todos disponibles Sigankov y Aleix García como jugadores más destacados del Girona Ok Pues Girona que suma solo siete puntos Está abajo Muy abajo Está abajo Muy abajo A ver el abajo, muy abajo, cómo acaba A ver cómo acaba Vale, vamos a quitar a... Venga, vamos a poner a Brahim Díaz Vamos a poner también a Arda Guler Eh... ¿Qué más? Salve dicho Y por último yo creo que Eduardo Camavinga aquí en el centro del campo El resto más o menos están en 90 mínimo Así que para adelante Vale, rotaciones Pero yo creo que esto... Esto está bien Está bastante correcto Girona-Real Madrid Vamos a ver, este equipo es para ganar y golear al Girona No me jodas Girona-Real Madrid Es un equipo para ganar y golear al Girona Hemos empatado a uno Un Girona, recuerdo, sumaba siete puntos Y efectivamente está en puestos de descenso Me ha ganado el Levante que está en descenso Me ha empatado el Girona que está en descenso Vale Y sigo con cuatro puntos de ventaja en liga Ya lo sé Ya lo sé Hacemos milagros, de verdad Hacemos milagros Cada liga que ganamos con la simulación rápida es un milagro De verdad, eh Os lo digo así porque es que... Porque es así Os lo digo así porque es que es así Cada liga que ganamos en la simulación rápida es un milagro Bueno, a dos puntos se ha puesto el Barça Se ha puesto el Celta Pues vale, pues vale ¿Qué te digo? Ha pagado la cláusula de Pablo Ramón De acuerdo para la venda de Josef Durán Ok Y nos vamos al siguiente partido ya Directos No perdemos nada de tiempo Dejadme de oferta Es que pesado De verdad, ¿os vais a llevar a estos jugadores algún día? A Marvel se lo llevaron, eh A Marvel Al final tanto pagar la cláusula Hubo un equipo que la verdad se lo llevó Un equipo de Arabia Eh A ver si, no sé Vienen más equipos de Arabia A por mis jugadores Entre que vienen o no Tenemos partida contra el Athletic Club ¿El Benfica es justo ahora o qué? Déjame mirar esto un momentito Sí Interesante Habrá que poner el plan de entrenamiento Para que los jugadores descansen al siguiente partido Sanced, Geray Jugadores destacados del Athletic Club A ver Racha Dos derrotas Dos empates Y solo una victoria Los últimos cinco partidos Bueno, este partido No hay que ¿Qué es esta soltura? ¿Por qué están ahora con 50 de soltura? ¿Qué pereza esto de los planes de entrenamiento? De verdad ¿Qué pereza lo de los planes de entrenamiento? Pues los habré tenido sin entrenar Eh Porque los pondría para la Champions O alguna historia Y no los he vuelto a poner en que entrenen Al máximo Eh Las cosas de la vida Las cosas de la vida Eh Vale, vamos a hacer rotaciones Alaba Que me estaba pidiendo antes En la rueda de prensa En la En una entrevista O lo que sea Estaba pidiendo minutaje Pues Vas a tener ahí minutaje Luego voy a poner a Camavinga Adelantando la posición de Rodrigo Metiendo a Fede De Eh Medio derecho Aquí el tema Somení Camavinga Yo creo que vamos a liberar Es a Somení Sí, que tiene mejor tiro Tiene mejor disparo Vale Y por lo demás Yo creo que ya con esto Estamos Más que listos Para enfrentarnos al Athletic Club ¿Vale? Partido que no hay que tomarse a coña Ni mucho menos Me llevo No, me llevo jugadores importantes Eh Aquí hay que Hay que ir con todo Hay que ir con todo A ganar este partido Contra el Athletic Club Chicos En el Santiago Bernabéu Y nada Pues a ganar los partidos así Porque en simulación No vamos a ganar ninguno Uy Fede Uy Fede Uy Fede Uy Fede Que lo estaba viendo Que iba a tirar Y he tirado Y he marcado Con el exterior Desde ahí Desde la frontal Uy Vini 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 Lo que ha hecho Vini lo que ha hecho Pensaba que la iba a liar Con ese pasar Rodrigo No sé por qué me ha tirado él Pero vamos Ha colado un gol Y todos contentos Vale Pues Ganamos Dos a cero al descanso Buena primera parte Tranquilos A lo mejor empieza la segunda Y me mete entre goles seguidos No lo sé Pero de momento Bien Venga Rodrigo con Belligan Que cierra el partido Con este Tres a cero Venga Yud con Brahim 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 Si Tío 4 a cero Tiempo cumplido Vita No quiero un gol Encajado en el último minuto Ya estamos teniendo Demasiado goles Ese tipo Por favor Van casi Van 4 minutos Ya Ha añadido uno Puedes pitar Ya ha parado Courtois No des el córner También Lucas Pues a venir Pitar Oye Ya esto Ya esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esto es mofa ya Carly Ya va ahí Por favor Que se ha jugado Siete minutos Madre mía Bueno Bueno se acabó Se acabó Ya está Ya está No sé No han pitado aquí Al final han tirado a esta gente Seis veces Claro ¿Cuántos ha tirado El Fuera de tiempo? Ha tirado tres fuera de tiempo También te digo Bueno 4 a 0 Muy buen partido Muy buen partido Saco dos lecturas Saco dos lecturas La primera Que es algo que ya venía pensando De antes Jugamos mejor sin Haaland Eso sí ¿Vale? Eso sí Es un hecho Y hay que decirlo Porque Haaland es bastante lento Es bastante lento Los movimientos Que tiene que hacer Un 9 En este equipo ¿Ok? Y lo segundo ¿Cuánto gol le lleva Brian Díaz? Porque Brian Díaz Está dando un rendimiento Espectacular En esta temporada Tío Pero Pero Increíble Increíble lo que está haciendo El bueno de De Brian De los pocos minutos Que Que quizá está teniendo Y lo de Haaland Bueno lo de Haaland De momentos así De momentos así Y no tiene pinta De que vaya a cambiar En ningún momento ¿Vale? Yo simplemente os informo Vale Ahora voy a revisar Una cosa Efectivamente Tenía algunos jugadores Puestos con lo de Energía al máximo Ya Evidentemente Lo vamos a corregir Para este partido Vamos a ver Vamos a A ajustar Esto para que estén Todos a tope ¿Vale? Vamos a ajustar Para que estén Todos a tope Y Ya después de esto Pues Yo que sé Estaré atento A la mierda Esta Es que me parece una mierda Esto de los planes de entrenamiento Me parece una mierda No hay No hay más que explicar No hay más que explicar No tengo que deciros nada más Porque entiendo Que si estáis jugando vosotros Al modo carrera Pues tendréis la misma sensación Que yo Vale Lo ponemos todos ahí Ya Ajustaditos Para que lleguen bien físicamente También voy a poner Algo del banquillo Por lo menos A los más importantes Quiero que estén a tope Físicamente Por favor Vale Ya de aquí no ha jugado Ninguno antes Así que Todo bien Después del partido Contra el Benfica Ya volveremos a ajustar De hecho Vamos a avanzar Hasta el día del Benfica Y voy a ponerlo Como debería estar Cláusula de rescisión De Ramón pagada Bueno yo no sé Cuántos equipos Han pagado ya Esta cláusula Estoy ojeando Algunos jugadores Que acababan contrato Lo que pasa que ya Cada vez que me meto A mirar Cuáles son esos jugadores Que acaban contrato Cada vez son menos Cada vez son menos Los jugadores Que acaban contrato Es una tendencia Es una tendencia Que viene ya Teniendo el modo carrera En los últimos años Tampoco es nada nuevo Vale Llega el momento importante De la temporada Porque nos estamos jugando Ya el grupo de Champions Ya seriamente De verdad No hemos ganado Ninguno de los tres Primero de los partidos El primero fue así Medio de coña Con el Leipzig Un partido que tendríamos Que haber ganado Los otros dos Contra Pauki y Benfica Dos partidos que Teníamos ganados Y a los cuales Perdimos dos puntos En la última jugada En los dos partidos Y ahora pues Ya sin tonterías Ya sin tonterías Están Todos los titulares a tope Todos los sufrientes a tope No vamos a tener que tirar De Nicopaz Ni de Raymond Ni de ninguno así raro No Vamos con los mejores jugadores Que tenemos Que se acabe ya la broma Vale Que se acabe ya La broma esta Que estamos teniendo En esta Champions Que se acabe ya Vale Se acaba aquí La broma esta Por cierto Saliva altura 1.93 Ostia No sabía yo Que era tan alto Saliva Más alto que militado Bastante más alto que militado Vale vale No lo decía Por el juego aéreo Porque alaba Los centros se los comen Lo que pasa es que Saliva no está bien Con la soltura No sé que pasaba Saliva en la soltura En ningún momento de la temporada Ha estado bien Saliva con la soltura Y con la forma física Saliva Da igual Real Madrid Benfica En el Santiago Bernabéu Cuarta jornada Del grupo de Champions Vamos a dejarnos De bromas Donterías Y vamos Ganar Al Benfica Venga Fede Parada Fede Valverde Por favor Que temporada Está haciendo el uruguayo Espectacular Que bien ha hecho ahí Bellingham Haciendo que el defensor Vaya a taparle a él Haaland con todo el espacio Haaland que se ha hecho La carrera de su vida Haaland que no sé por qué Ha tardado tanto en tirar Casi la lía Dos A cero Golazo de Erling Haaland Joder Que balón de Beringham Para Benfica Y un orojo Benfica Corriendo al espacio Va a tener Oye parecía que va a tener Mano a mano Se ha liado Se ha escurrado mucho Porque no se ha metido Para adentro Eh No sé cómo se ha ido Haaland El balón que se lo tira Demasiado largo La pica La pica La pica Y la falla Porque no ha pitado Va a marcar gol Va a marcar gol Esta jugada estaba preparada Para que marcase gol No sé cuánto tiempo Se ha jugado de más No sé cuánto tiempo Se ha jugado de más Se ha jugado cinco minutos De más por lo menos No ha añadido nada Ha tenido oportunidad De parar el partido No ha parado el partido Hasta que ha marcado El Benfica Me parece espectacular esto Primera parte De irnos 5-0 al descanso Y nos vamos 2-1 Pero si os lo digo Ha sido la primera parte De irnos 5-0 El Benfica está dejando Unos espacios Que ahí le estamos Matándolo en Fica Pero Nada Pues que el juego Ha decidido Que me metan gol En el 5 de descuento De la primera parte Cuando no ha añadido nada Muy bien Perfecto Bien Vini Balón para Haaland Con pierna derecha Traving ¿Quién es Traving? No lo sé Pero está jodiendo Traving Y el defensa Y todo el mundo Para los tiros Para esa Joder Para esa Gol de Erling Haaland En este corner Marcamos un poco de corner Para tener a los bichos Que tenemos También te digo Venga Cristiano Que lo hace Con fe de Valverde Pero es pequeña Casi Marcando Y reventando Y al Benfica 4 a 1 2 de Haaland 2 de Valverde Se acabó la tontería En la Champions No, no Así os lo digo Se acabó la tontería En la Champions Estamos aquí ya 4 a 1 Al Benfica Se acabaron los empatitos Las tonterías Nos han hecho un gol de mierda En el descuento Eterno De la primera parte Y ya está Nos han metido En la Champions 3 jugales En el tiempo de descuento Es increíble Es increíble Aquí no No ha afectado en nada Ese gol que han metido Antes del descanso Pero Pero molesta Molesta Tío 13 tiros a 2 Hemos acabado Es que de verdad Les hemos pegado Un repaso increíble Para habernos ido 2 a 1 al descanso Valverde 10 Haaland 10 Muy buen partido De Haaland Que decía antes Valverde No es el delantero Que mejor encaja aquí No porque no sea rápido Porque la jugada Del Del primer gol de Haaland Es espectacular Rápido es Lo que pasa es que En los movimientos No lo es En esos movimientos En eso de Control Giro Buscar al compañero O control Regatear al que tienes delante Eso no Pero Haaland es una bestia Nadie se lo va a quitar Y es una bestia del gol Y ha hecho dos grandes goles En este partido Lo de Valverde Oye Que pasa con Valverde Que pasa con Valverde Es espectacular Es espectacular En este momento En este modo carrera Es de los mejores del mundo Si no el mejor Si no el mejor Es un escándalo Partido tras partido Lo de Valverde Y yo que me alegro Joder Y yo que me alegro por Federico Muy bien Victoria a la Champions No se como nos dejará Supongo que El Leipzig ha ganado al PAOK Han empatado A 3 Lo de este grupo Lo de este grupo Está siendo increíble Bueno he pasado De ser último A ser primero Con esta victoria Y nos queda Enfrentarnos al Leipzig En Alemania Y al PAOK En el Bernabéu No debería complicarse El grupo Pero bueno No se Con calma Con calma Vale con calma Y ahora Lo siguiente que tenemos Es el partido Contra Sosuna ¿Qué hago? ¿Ajusto el equipo Para que llegue Más o menos en condiciones? O tiramos de suplentes Tenemos ahí El debate Tenemos ahí el debate Con este Aplicado de equilibrado ¿Qué? Mira Militado Parece que llega a tope Carvajal llega a tope Talibano Llega a tope Venga vamos a dejar así El equilibrado Parece que algunos llegan Y otros no Con eso aprovechamos Para hacer alguna rotación ¿Vale? Oferta de traspaso Por Fabio Borges ¡Ay! Fabio, Fabio Fabio, Fabio Amigo mío 60 y medio Tiene ya Fabio Borges Muy bien Convocatoria de las selecciones ¿Hay nuevo parón? Sí, de hecho Claro, sí Como la vida real Hay parón justo ahora Después de este partido Contra Sosuna ¿Cierto? Cierto Vale Parón que Que no vale para nada Que es basura De verdad Es todos los parones De selecciones De verdad Yo que sé Supongo que algún día Llegará Y viviremos un mundo En el que no haya parones De selecciones En mitad de la temporada Sino que haya Un mes Para que jueguen las selecciones O algo así Un mes o dos meses Para jugar las selecciones Pero antes O después de la temporada De clubes No en medio No le están mal A ver ¿Qué pasa por aquí? Club Atlético Sosuna 3 derrotas Una victoria Una empate Le toca Le toca puntuar Le toca puntuar Lleva 3 derrotas En los últimos 5 partidos Para nosotros Le toca puntuar A ver ¿Cómo estamos? Saliba 88 Alaba al campo Saliba Te está costando mucho La adaptación Saliba Vamos a ver eso Ebelingan Rodrigo Haaland El resto también 98 lo voy a dejar a Haaland Y el resto están todos en 100 Para adelante chicos Partida contra el club Atlético Sosuna Sin rotaciones Y a ver si si ganamos A ver si así ganamos ¿No? Sin rotaciones Sin rotaciones parece que ganamos Rodrigo y Vinicius Marcan los goles frente a Ososuna Nos dan 3 puntos Nos permiten seguir liderando La clasificación ¿Pensas que qué? A dos tío Ojo El Alfa y A Este equipo es de Arabia No sé si es de Arabia Parece ser de Arabia Si es de Arabia Igual si se lleva el jugador Ojalá El Charlotte FC No tengo ni idea Donde es el Charlotte este ¿Cuánto le pedimos? ¿Cuánto pedimos? Dos millones sabemos que aceptan Vamos a ver si pagan 2 y medio Pero no voy a forzar a 2 y medio Porque quiero Quiero que el jugador se vaya Avanza Interrupción de Pablo Ramón Interrupción de Guilherme de Oliveira Venga ¿Qué? Huerta por Lucas Se lo quiere llevar el Arsenal Es que no tengo intención de vender a Lucas Pero bueno ¿Negociamos un traspaso? Eso sí Es que Lucas está en Está en último año de contrato Seguiría en enero A falta de seis meses Para acabar su contrato Lo normal es que nadie Va a vayan a pagarme Mucho por él Vale No se han acercado 2 y medio No voy a negociar nada más Se quedan dos Fabio Borges se ha interrumpido No se va a ir a ninguna parte Más interrupciones No quiere pagar el Arsenal por Lucas Da igual No quería vender a Lucas Aquí el señor Marius Febré Que rechazó una oferta de cesión Luego fue el club el que rechazó Una cesión corta Y ahora Vamos a ver si aceptan una cesión corta El Degger Force IF ¿Podemos seguir? Sí, podemos seguir ¿No? Todavía jugadores con las selecciones Va a llegar alguno cansado ahora del parón Seguro Mira, Salivaba ganando soltura Seguro que ahora ¿Veis que están todos bien? Van a llegar del parón Y vamos a encontrarnos algo raro 100% No quería ver la clasificación Lo he dado sin querer Bueno, de todas formas Ya que estamos Miramos el Atlético a 4 Celta a 5 Y el Barça Se ha colocado ya a 2 puntos Que es de la Real Sociedad Séptima posición a 10 puntos Amigos míos Lo de la Real Sociedad La temporada pasada Fue algo muy, muy extraño Muy, muy extraño Y ahí lo vamos a dejar Por este me han aceptado ya ofertas de 300 Me está ofreciendo ya 2.90 así de primeras Vamos con 400.000 a ver si pagan Que da igual si pagan Pero yo si pagan Y luego el jugador rechaza irse Pues me da igual Si son 300, 400 o 500 Freno Almeida Freno Almeida Más de lo mismo Yo no sé cuánto he estado pidiendo por este 200 Son 350 y 400 A ver si así no me rechazan Seguimos Ya dejadme en pan ya de ofertas Tío Oferta por Durán Oferta por este Por el otro Ya, ya, tío Dejéis de mandarme ofertas Y tonterías Voy a pedir un millón y medio Por Durán Venga, Durán Un millón y medio A ver si A ver si algún día Te vas Hay que tener fe, eh Marvel se fue Si Marvel se fue Todo puede irse Nakai no se va Acuerdo de cesión De no sé qué Oferta por Fabio Borges De no sé cuánto Que verdad Que pereza Me estáis dando Eh, tú Vamos a negociar Bueno, ahora Hay que llegar a un acuerdo Con el club Y luego tiene que aceptar El jugador irse Que esto de que el jugador Rechace irse Pues A mí me parece De coña absoluta Llegamos a un acuerdo Con el club Vale Por favor Marius Vete Vete Es que no sé Vete Vete porque aquí No vas a jugar Bueno Último partido del mes Es contra el Valladolid Y luego qué Esta ya me la sabía yo Luego del Valladolid Tenemos partido Contra el RB Leifig El Valladolid 11 puntos 11 puntos quiere decir Que está abajo Muy abajo Ahí está Abajo Muy abajo De hecho Posición ¿Me la dices? Décimo séptimos Abajo Muy abajo No están en defenso Por poco Por muy poco Teniendo eso en cuenta Lo primero Están todos bien Salivar Tema soltura de Salivar No sé Está en 75 Seguirá subiendo En algún momento Luego vamos a enfrentarnos Al Leifing ¿Vale? Así que Saliva descansa Saliva descansa Alan descansa Con la entrada De Kamavinga Que me está doliendo No poner a Kamavinga De titular Os lo juro Me está doliendo No poner a Kamavinga De titular Pero Está complicado También hacer un hueco Está complicado Hacer un hueco A Kamavinga Aquí ahora mismo De hecho El hueco que más veo Es tirar a Militao Al lateral Y poner el somení De central ¿Puedo abrirle un hueco A Kamavinga? Para que os imaginéis No cómo está el tema 11 muy titular Sí, voy a salir Con un 11 muy titular Muy titular Alan estaría bien Que ganase más resistencia No sé si lo vamos a conseguir Pero por lo menos Hay que intentarlo Por lo menos Hay que intentar Que consiga más resistencia ¿Veis? Mira, sabía yo Que algún jugador Iba a llegar mal Del parón de selecciones Cross Pero es aleatorio Una vez es Alan Otra vez es Salivar Que recuerdo Que llegó mal de un parón Ahora es Cross Es raro Es raro Bueno, partido contra el Real Valladolid En casa Con todos los jugadores Fresquísimos Antes de enfrentarnos Al Leipzig en Champions Vale Vale 1-0 Me da igual Dame la victoria Por la mínima Pero dámela Dámela y no me la robes Rodrigo Marcó el gol De la victoria Kennedy expulsado del Valladolid Bien Bien Vale Tres puntitos Venga Celebro más esto Que una victoria En la Champions De verdad te lo digo Para que veáis Cómo está la cosa Un millón y medio Por aquí Nakai Nakai 1.800 Págame dos Págame dos Y llévate ya Nakai de aquí Por favor Te lo pido ¿Cuántos son tío? Mira cuántos son tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco jugadores Por los que estoy recibiendo Ofertas Constantemente Y no se va Ningún Uno De verdad Señores de EA Sports ¿Cuándo vais a arreglar esto? ¿Cuándo vais a arreglar esto tío? No es normal Que me lleguen 15 ofertas Por un jugador Y no acepte ninguna tío No es normal No es normal No es normal A ver Si pongo esto en equilibrado ¿Qué pasa? Si pongo esto en equilibrado ¿Qué pasa? En equilibrado No, no, no En equilibrado no Esto vamos a tener que ponerlo Enfocado en la energía Vamos a probar Enfocado en la energía ¿Cómo quedan? Enfocado en la energía Está prácticamente a tope Salí va a tener que estar a tope Porque no ha jugado Davis casi Bien 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 Casi perfecto Rodrigo Vinny Bien Si Es un nivel correcto Y luego Alaba A ver Alaba en equilibrado No Alaba también ha enfocado en energía Y Brian que ha jugado antes Que ahora ha jugado Porque ha salido de suplente Porque yo no lo he puesto a jugar Camavinga También lo ajustamos por aquí ¿Alguno que haya jugado antes? Si yo no me haya enterado No, parece que el resto no ha jugado Ok Forma más o menos a tope de todos Para el partido contra el Leipzig Que ya este Otra vez ha rechazado Marius Una cesión ¿Qué te pasa? No sé Decía El partido este contra el Leipzig ¿Nos puede dejar clasificados? Yo diría que sí Vamos a mirar la clasificación Me acuerdo Para la venta de Nakai Mira No voy a hacer ya Ni comentarios He contestado a Malalaba Sin querer Pensaba que la de abajo Iba a ser la de los aplausos A ver Si gano ¿Qué pasa? Si gano tenemos 9 puntos El Leipzig Se quedaría con 5 A falta de 3 Si hay Leipzig No me podría alcanzar Si me podría alcanzar Pauco o Benfica Si me podrían alcanzar Pauco o Benfica El que gane Y si hay empate Ninguno Y si hay empate Ninguno Pero bueno Pero claro Clasificado ya quedaría Si, si Clasificado ya quedo Si gano el partido Clasifico Si gano el partido Clasifico Porque Leipzig No me alcanza Y entre Pauco o Benfica Uno de los dos No me alcanza Así que si ganamos Clasificamos a octavos de final Ya el primer puesto Es otra cosa Moral conforme Venga vamos a hacer La rueda de prensa A ver si motivamos Un poquito a Dios chavales Que pasa chavales Si os clasificaréis Si lo normal Es que nos clasifiquemos Como afectará El partido Contra Valladolid No tiene nada que ver El Valladolid Contra el Leipzig No entiendo la pregunta Siguiente Eso si lo hipo ¿Cuál es vuestro plan Para hoy? Ganar Ganar Y que no nos marque Un gol en la última jugada Cosas así ¿Vale? Cosas así Al lío Dirección del equipo ¿Cómo estamos? 100, 100, 98 97, 99 Perfectos Perfectos ¿El banquillo? Perfecto Me llevo a alguien A Google Listos R, 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 I, F y Real Madrid Jugamos fuera de casa Esta quinta jornada Del grupo de Champions Nos hemos metido ya En el mes de diciembre Tenemos ahí a los aspersores Xavi muy atento A ese césped Y bien regado Nieve En Alemania Ojo Vamos a ver esto Para mí Eh, bueno Pues partido Muy interesante Chicos Quinta jornada Del grupo Toca ya Cerrar Con una victoria Y la clasificación Ha entrado Si, si, si Y tanto que ha entrado Ese disparo De Rodrigo Ahí un poco Trastaviado Por el defensor Que acaba dentro Venga ¿Qué hace, tío? No entiendo Qué pasa con Haaland Cada vez que coge el balón, tío Pita ¿Por qué no pita, tío? Está cabecendo en el campo ¿Por qué no pita Al final de la primera parte? ¿Qué pasa? ¿Buscas el gol? ¿Buscas el gol? Pues no Saliva lo impide Quiere pitar, tío Quiere pitar Quiere pitar Quiere pitar, tío Todos los tiempos de descuento Me toca bastante Los huevos Bueno, estamos ganando Al Leify Son mejores que Al Leify Son mejores Estamos ganando Esto es lo que debería pasar Siempre Y ahora queda la segunda parte En la que a ver si hacemos un golito No quiero tonterías En el tiempo de descuento De este partido Por favor Se está viniendo, ¿eh? Se está viniendo ¿Por qué no va nadie? Militao, militao Sal, sal ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? De verdad, tío Me voy a matar a alguien Esto es Esto es de coña, tío Esto es de coña Los tres partidos que he jugado Fuera de Kacenka En el grupo Los tres han acabado En empate a uno Después de ser claros dominadores Durante el partido Y con goles Del Pau Y de los enficales de cuento Y del Leipzig en el 88 89 89 Es de coña Es de coña, tío Es de coña Es de coña Queda una Queda una Queda de esta jugada No sé ¿Veis a hacer algo? Lo de Lingam Gullers Y mucho taconcito Y mucha historia Mucho taconcito Y mucha historia Y esto va a ser córner ¿Va a dejar el córner? Va a dejarlo Vamos a marcar Eh, yo qué sé, tío Lo del grupo de Champions Ha sido de coña Esto Esto es Esto es ¿Qué hace me envía ahí? Los tres partidos iguales Los tres partidos Fuera de casa Iguales Los tres empate a uno En los tres claros dominadores Y en los tres Gol Eh, en los últimos dos minutos de partido Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela ¿Cómo queda esto? No sé ni cómo queda esto ¿Qué ha pasado con el Benfica? Benfica ha ganado el PAOK Sigo siendo líder Y me la juego A ganar al PAOK en casa No, no De hecho me la juego De que Puedo quedar fuera A ver, clasificado no estoy Clasificado no estoy Y la combinación Que se tendría que dar Es que Benfica y Leipzig Empatasen Yo perdiese No, claro Es que si yo pierdo Que se clasifique Es el PAOK Si yo pierdo Se clasifica el PAOK Es que el PAOK Puede clasificarse En la última jornada Esto es Esto es una broma Yo nunca he tenido Un grupo así, tío Además era un grupo Era un grupo caramelito Era el caramelito Mirad que Que grupo de mierda Hemos hecho Con resultados Muy extraños Con partidos Muy extraños, tío Es normal que A nosotros Al Real Madrid Nos empaten Los tres partidos Fuera de casa En la última jugada Prácticamente Muy raro Muy raro Muy raro Voy a avanzar No sé si voy a avanzar Ya Yo creo que Lo vamos a dejar aquí ¿No? Sí, bueno Como mucho voy a Voy a ajustar El equipo Para Para el siguiente partido Que es contra el Mallorca Y diramos ¿Eh? ¿Qué pasa si pongo esto? Si pongo esto No llegan los jugadores bien Oh, el plan de entrenamiento Chicos El plan de entrenamiento Qué guay Qué divertido Vale, yo creo que Sí, en equilibrado Lo vamos a poner todo Todos en equilibrado Todos los del once inicial En equilibrado Los que lleguen bien Los que no, nada Vale Avanzamos Simplemente voy a avanzar Simplemente voy a avanzar Para Volver a poner el plan de entrenamiento Como debe estar Y en el siguiente Déjame ya, tío Déjame ya Todo el episodio Con ofertas Y con historias Que no van a ninguna parte Si todavía se fuese alguno Yo no te pido mucho Que se vaya uno Uno Fabio Borges Rechazado Durán Rechazado Alex Silva Rechazado Que se vaya uno Solo pido uno Fuera Uno fuera por episodio Y ya está No, no conseguiremos eso Da igual Mallorca Oh, yo, yo Que episodio es lo siguiente No, Mallorca Barça Pau Atlético de Madrid Celta Madre mía Clásico y derbi seguidos Jugándome el grupo de Champions Entre medias Y para cerrar el año Partió contra un Celta europeo Pinta bien, eh Pues pinta bien en el siguiente episodio Bueno, bueno Y después hay Supercopa Otra vez el Atlético en Liga En el mes de enero Habrá Copa del Rey Bueno, 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 bueno ¿Cómo se pone esto? Señores Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like y todo eso Y nos vemos en la próxima Adiós Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!